¡Hola! ¡Buenos a todos! ¡Vamos a continuar con XCOM 2! Y estamos en el live stream, haciendo live stream, live stream, live stream en Twitch Y además, el último día, lo dejamos en un sitio un poco incómodo Fantástico jefe central, no podía esperar a que me interrumpieras Aleaciones alienígenas, no quiero Se acabó el mes, el último día El ovni nos empieza a perseguir, por ahí está, míralo, súper cerca nuestro Esto es bastante incómodo Tengo un científico esperándome, pero lo importante es que... Ah, bueno, sí Bajamos un punto al proyecto Avatar y no se utilizó ningún tipo de chetos para conseguirlo en absoluto Y, lo que pasa, y fíjate que no me había fijado nunca Sobre todo porque suelen estar cosas en medio, oscureciendo Lo importante, las bases tienen niveles, digamos Entonces... Esta es de nivel 2 La base que derrotamos, que derribamos Aquí, precisamente, o aquí No me acuerdo Era aquí, en Europa Era de nivel 1 nada más Por eso bajan nada más que un puntete O sea que fui literalmente a la peor que podía haber ido Y luego hicimos dos misiones además O sea que el proyecto Avatar va a volver a subir Enseguida, otra vez Y tenemos un problema No datos Pero tenemos a Morgan Freeman Así que eso es bueno Pero los datos faltan Y además me gustaría completar Asia Porque todas las recompensas de datos aumentan en 25% Me parecía una ventaja, un poco de mierda Hasta que de repente me faltan datos para todo Se acabó el mes Tenemos un nuevo mes Podemos ir al mercado negro Que tiene nuevas y mejores cosas Pero ni me voy a molestar Porque te piden datos No tengo datos Lo que sí que tengo son 53 de dinero nada más Mierda No puedo hacer nada Comprobé también El red de energía Tengo que comprar la primera mejora Para poder poner a un segundo científico El problema es que No tengo suministros necesarios Y pensaba yo No sé si lo han cambiado con algún parche posterior O es que lo recuerdo yo mal Pero juraría que cuando jugué por mi cuenta A lo mejor no estaba prestando atención Pensé que compré directamente el Conducto Aereo Porque digo es la mejor mejora Pues la compro directamente Y me dejaban poner dos científicos O dos ingenieros Pero se ve que no Se ve que hay que comprarla Hay que comprar el Conducto de Energía Que te da menos energía Pero te deja poner un Ingeniero Segundo Para aumentarlo más todavía Y aparte El Conducto Aereo Si quieres además Más energía extra Pero no puedes poner al Ingeniero Yo juraría que la primera vez Compré directamente el Conducto Aereo Y me dejaban poner un Ingeniero también Y del otro pasé Pero a lo mejor compré los dos Y no me di ni puñetera cuenta Lo cual es posible Tengo espacio para un Contacto Más Nada más Lo cual quiere decir ¿Dónde está mi cosa de las cosas? Lo de las Comunicaciones de Resistencia Aquí está Debería mejorar esto también dentro de poco Porque necesito un Contacto Tengo para un Contacto Más ahora mismo Y ahora mismo Solamente ese Contacto puede ser este de aquí África Oriental Alternativamente Para poder derivar la otra base alienígena Alternativamente Otra cosa que puedo hacer Que de esto soy consciente Pero No lo he hecho hasta ahora Porque tenemos que esperar A que el campo de pruebas se complete ¿Os acordáis de la investigación De la cosa esa De lo del Mass Effect? De la Omniherramienta Que no es una Omniherramienta Pero vamos Es una Omniherramienta Cuando la veáis Es que decís Es una Omniherramienta Por amor de Dios Eso nos sirve también Para avanzar en la historia Y de la forma de avanzar en la historia Que hacemos Con esa herramienta Baja también un poco El Proyecto Avatar Creo que son dos puntos Pero para eso necesito Esperar a que se complete El campo de pruebas Y tener dinero Para poder Hacerlo Así que Intentaré hacer las dos cosas a la vez Necesito 60 datos Para poder viajar hasta aquí O 30 Cuando se acabe El evento oscuro De las narices Que están preparando este Pero activo Tenemos todavía el cifrado Y no sé cuánto tiempo Le queda de estar activado A un contador De cuánto tiempo Le queda estar activado Estaría bien Pero el caso es que Ahora mismo no puedo hacer Realmente nada Tengo que esperar a que me ataquen A lo mejor me ataca el Omni Que está moviéndose aquí Poco a poco Inquedalmente Vamos a por el científico Que es una cosa buena Que tener Que nada más que tengo a uno Y luego ya veremos Keanu Reeves Ahora puede inspirar Buen trabajo Keanu Reeves ¿Quieres además Aturde completamente Al objetivo De dar un turno Pero lo hace inmune A todo tipo de ataques No gracias Esto es retrasar Lo inevitable Es darle un turno Básicamente gratis Al enemigo Aunque un turno después De todas formas Hay que defenderse Y defenderse es malo Es mejor que esté todo muerto Fortaleza La gente sí es inmune Al daño por fuego Veneno, ácido y explosivos No está mal Pero La demencia Hace una pequeña cantidad de daño Y aplica ruptura Sí, por qué no Generalmente me parece Que las que están más abajo Aunque tardan más tiempo Suelen ser mejores Y como Neo Aunque esté entrenando Puede hacer el imbécil No veo por qué no Otra cosa que no sé si hicimos Es Creo que podemos ya Entrenamiento de líder Aníbal Smith Podemos ponerle a entrenar Liderazgo ya por fin Así que vamos a ver El mod este De los líderes Aníbal Smith ¿Qué ventajas tenemos? Estos son ventajas Para todo el pelotón Pero tienen que estar cerca suyo Generalmente me parece Traga plomo Gasta una acción Una vez por misión Para conceder a todos los aliados Una distancia A distancia de mando O sea, cerca del objetivo Cerca de él Una bonificación de más 20 La probabilidad de impacto crítico Contra el resto del turno Lo que no sé si es pasivo O si es activa Tengo que gastar una acción Es una activa Concedo más crítico Más probabilidad de crítico Bueno, veamos Coleccionista 50% de probabilidad de obtener Un punto de datos Al matar a cualquier enemigo No humano Mientras el líder Este sano Conseguir datos Porque sí Me gusta Se pueden tener varios líderes Por cierto Pero solo puedes entrenar uno Cada vez Voy a coger lo de los datos Necesito datos ¿Y cuánto tiempo Tardas en entrenar? Me lo pondrá por aquí ¿Verdad? 8 días Creo que cuando está entrenando El liderazgo Tampoco puede venir a las misiones Así que seguramente Tendremos a Aníbal Smith Perdón Aníbal Smith Ausente durante una temporada Porque Como el laboratorio seónico Lo del entrenamiento de líder Lo puedes entrenar todo de una Así que probablemente Estará muchísimo tiempo de baja Pero volverá Hecho un líder de la hostia Vamos entonces A continuar Y el problema viene ahora Ah no Perdón Científico Sigurni Weaver Científica Maravilloso Estupendo Esto sí que va a aumentar La moral de las tropas Muchísimo Tener a Sigurni Weaver De científica Porque sí Maravilloso Aleaciones Es que es lo que me dan Y que es lo que quiero Porque honestamente Las aleaciones alienígenas Me las puedo meter por el culo Y no me caben todas Tengo muchas aleaciones Y tengo mucho elerio Lo que dije al principio Al final las aleaciones elerio Te acaban medio sobrando Lo que pasa Es que cuando las llegue a investigar Cuando las llegue a conseguir Imagino que Se desbloqueará otra cosa Para que vaya a hurgar El mercado negro ahora mismo Es tontería ir Así que iré a por ellas Podría lamer datos Que necesito 30 Técnicamente nada más Para abrir una nueva zona Cuando se acabe La tontería Del evento oscuro Que no me pudo salir Más aposta Solo para asegurar Vamos a lamer datos Un momento Vamos a lamer datos Para llegar a 30 Técnicamente necesito Solamente 30 Así que me gustaría Asegurar Tener 30 Ya Ya, ya Suficiente Ahora vamos a por lo otro Para ver si se desbloquea Alguna otra cosa distinta Que me pueda venir mejor Pero Si no a las malas Podemos esperar a que se quite El evento oscuro E ir a la nueva zona Y luego necesito dinero De alguna forma ¿Esto es el fin de mes? ¿O es algún evento importante? Tenía grandes esperanzas Puestas en la resistencia Bajo su mando Comandante Y se ha superado A sí mismo Lo sé Tuve que viajar en el tiempo Y usar muchísimos chetos Para Para poder hacerlo Pero ahora tengo A Scarlett Johansson Y a Simon Pegg esperando No los puedo contratar De todas formas Pero bueno Maravilloso Dinero Ligeramente más que antes Por completar Continentes y eso Oh no Estúpido evento oscuro Y como sea por cual voy Más armadura Para Adven Nunca me viene super bien Los alienígenas mejoran Sus procedimientos de respuesta A amenaza Lo que garantiza refuerzos En todas las operaciones De guerrilla durante un mes Las operaciones de guerrilla Que haya refuerzos Por una parte me viene bien Porque es más experiencia Pero por otra parte Me puede venir fatal Cuando más Me han dado por culo Ha sido cuando Me ha venido Apoyo Cuando me ha venido Un grupo de apoyo De estos desde el aire Y a la vez Me he encontrado Con alguien O sea Que va a venir El apoyo En el siguiente turno Y a la vez Sin querer He activado un equipo De Un grupo de enemigos Por ahí lejos Y entonces Me vienen en dos flancos Y se me lía Pardísima Probablemente Vaya por Respuesta rápida No me viene bien Ninguno de estos dos Esto cuenta para el OVNI Si Puede Bueno El OVNI ya manda Grupo de respuesta Automáticamente Cada X turnos O sea que esto Daría igual para el OVNI Pero esto no me daría igual Para el OVNI Y me gustaría mostrar La misión del OVNI Pero No estoy tan Súper Súper Entusiasmado Ahora mismo Lo que sí que quiero Son los cuartos Que le den a estos Y lo estaba investigando Por perder el tiempo Ahora lo que puede ser Es que ya se haya terminado El evento oscuro Y pueda ir al nuevo continente Espero que sí Y este dinero Lo voy a aprovechar Muy mal Pero me va a venir bien De todas formas Lo necesito Bien Vamos a Por si acaso Volver al cuartel general A ver a quien puedo contratar Pero no lo voy a hacer Seguramente Y vamos al nuevo sitio Vamos a abrir El nuevo territorio No vaya a ser Que el evento Oculto Que no lo he visto Porque no podía tampoco Sea Algo que me super fastidie Así que por si acaso Iré abriendo El nuevo continente No vaya a ser Que sea otro cifra De datos De los cojones Bien Scarlett Johansson Simon Peck Ya los había visto No sé por qué Lo estoy volviendo a mirar Y por qué algunas imágenes No se ven Se escapa de mi conocimiento Vamos a hurgar En las cosas De hurgar Campo de pruebas Me faltan tres días Estoy pensando En guardarme los cuartos Para el campo de pruebas Es que voy a tener Que investigar Muchas cosas En el campo de pruebas Y me cuestan dinero Y voy a tener Que investigar Demasiadas cosas La ovni herramienta Lo primero Lo suficiente Para convencerme De que es leal A nuestra causa Puede que aún Haya escépticos En el movimiento Pero tenemos Mayores preocupaciones Que un hombre En una pantalla Y las granadas Y las granadas Después Importante Pero también Para mirar Que podemos construir Normal Porque aquí hay cosas Muy tentadoras Pero mirad los precios Mirad Los puñeteros precios Es que no Es que no es Ni medio Normal 250 El fusil De plasma 125 La pistolita La pistola Parece una tontería Pero las pistolas Para los francotiradores Con ventajas secundarias De repente Se vuelven buenas Y son solamente 125 suministros Esta vez me lo pueda Permitir Pero la escopeta La escopeta Va a hacer Va a causar Estragos Muchos estragos Voy a tener que vender Cosas en el mercado negro Seguramente Pero voy a hacer La escopeta Merece la pena Y las armaduras Cuando las tengamos No tengo dinero Me falta Muchísimo dinero Pero esa escopeta Se va a pagar sola En un momento Llegué a pensar En traer un FEM De Advent Y ver si podíamos Integrar la IA Gremlin Para reforzar A nuestro personal Con asistentes robóticos Al final Decidí no comentárselo Al jefe central Ni a Tygan Al menos hasta que No se calmen las cosas Porque tienes el volumen Mucho más alto Que el resto de conversaciones De la gente Nena Y ahora sí Voy a esperar A que por lo menos Se complete el campo De pruebas Para ver Que necesito Y planearme Mejor los gastos Y pero mientras Por si puedo A lo mejor puedo Establecer el contacto Ya todavía Ella no De verdad Tengo un satélite O sea Un satélite Una torre Aquí Todavía está El evento activo Me cago en su padre Vamos a por las aleaciones Mientras tanto Pero Necesito echarle un ojo A ver que no esté activo El cifrado alienígena Los cabrones Me están jodiendo Con el cifrado Vamos Oh datos Por Dios Deliciosos datos Aún así Me voy a esperar A que me cueste 30 nada más De datos Es un ahorro Importante Me gusta Operación Señuelo Hacer cosas Datos De dinero Y datos Todo Me viene estupenda Esa misión Espero que no sea muy chunga Dificultad difícil solamente Fantástico Autocompletar ¿Quién quiere venir? Emily Blunt Los dos Hackers El tío de las pistolitas Morgan Freeman O sea Es verdad ¿Dónde está Morgan Freeman? Neo No te ofendas Sigue entrenando Déjame ver Que ha sido de Morgan Freeman Y por qué coño no viene Morgan Freeman ¿Estás jodido? Freeman Oh ¿Resultó herido en la última misión? No lo recordaba Que auténtica lástima Acabo de comprar un arma Para vosotros Desagradecidos Podría traer a Wendy Moore Pero no va a merecer la pena He comprado un arma Que no puedo utilizar en esta misión ¿Qué te parece? Keanu Reeves Traerle realmente No me viene Súper bien Porque Subir de nivel No sube Sube de nivel Entrenando ¿Hay alguien más Que mereciera la pena Que viniera? Tengo a los dos ingenieros Tengo a estos dos ¿Dónde está King Jong-un Hablando de todo un poco También está herido Pues podemos Traer a Keanu Reeves Sí No veo por qué no Literalmente no tengo Mucha mejor opción Podría traer Tengo un plan Me he salido sin querer No 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 Dejar objetos No Autocompletar pelotón Keanu Reeves ¿Sabéis a quién vamos a traer? Para irlos entrenando Ya ¿Dónde está la gente? Ma Te ha tocado Este va a ser tu momento de gloria Vas a poder empezar a entrenar Con El otro secundario Para que te entrenen las técnicas ¡Ey! Ahora ha venido la otra de la escopeta No ¿Sabes qué? No Esto lo teníamos muy bien pensado antes Con El otro tío de las pistolitas Que me van a dar dinero por esta misión Creo que Debería comprar la pistolita Porque este tío va a causar estragos con la pistolita Vamos a construir artículos Me van a dar ciento y pico de pasta Merece la pena Pistolita también Y Me lo estoy planteando Si le pongo munición perforante Al Al tío de las pistolitas Esto es una fiesta Está muy cheto Combinar munición perforante Cualquier tipo de munición Realmente con las pistolas Con disparatos los que veamos Y Me cuesta 65 suministros Me van a dar ciento y pico suministros Luego voy al mercado negro Y cojo 130 y pico Me parece que había Lo miré fuera de cámara No merece la pena No merece la pena Que me gusta mucho gastar por gastar Son muchos gastos No está planificado Y tenemos que gastar mucho dinero dentro de poco Lo siento pero no Sé que te hacía ilusión Pero con tener la pistola de láser De rayo super guay Creo que ya vas apañado Mira la pistola ¿Eh? ¿Qué te parece? La pistola alienígena Tengo algo más que podemos llevar Tenemos granadas incendiarias Que dudo que utilicemos M.A. Solo por si acaso No te lo tomes como A mal ni nada Te vas a poner el chaleco Nano escamas por lo que pueda pasar Y tú Te vas a poner Una granada incendiaria Para variar un poco Y por lo demás Lo tenemos todo bien ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que lo llevamos todo ¿Verdad? No me queda nada más que llevar Sí Tengo la imitación Tengo el arma con la bala especial Ya está Lo tenemos todo Se supone No tengo mucho de todo Pero Ea Tengo una pistola Que ha sido un gasto Un poco innecesario Pero eventualmente La compraría Porque los tíos con pistola Con la pistola alienígena O la tercer nivel de la pistola Quitan un huevo No matan Pero le bajan la vida A un montón de gente Tal vez tenía que haber cambiado La bala A lo mejor tenía que haberle puesto La bala que ya tenía El otro tío Pero bueno Porque la pistolita de mierda Con ignorar la armadura De repente se vuelve útil Pero El rifle de francotirador Con ignorar la armadura Mata de una Capturarle con violencia Fantástico Tengo a EMA Preparado para ello Esperad un momentico Tengo que solucionar una cosa Aquí fuera de cámara No se ha visto nada No ha pasado nada Vamos a Pekín A pegarle una paliza A un chino Y a secuestrarlo Me parece bien Si esto quiere cargar Un día de estos Pero este equipo me gusta Me faltan comandos Pero eventualmente Ahora es cuando Hemos llegado Esta es la buena Cuando te apetezca Captura un mapa Al VIP enemigo Será Nicolas Cage Nos habrá traicionado Por fin Y se habrá vuelto VIP enemigo Solo porque sí Estúpido Nicolas Cage A la par que atractivo Vamos para allá Veamos como se Blaguea esto Y va a un frame Cada 5 segundos Gracias Ya se ha estabilizado Un poco No te creas Más que mucho El Sky Ranger Tiene que retirarse En 10 turnos Vale Tenemos prisa Pero empezamos ocultos Bien No puedo volverme a ocultar Y no voy a permanecer oculto En ninguna de mis unidades ¿Tenemos alguna forma De acceder a ese tejado? No Qué lástima Por ahí puedo hacer Al tejado eventualmente Vamos a avanzar Poco a poco Si, si, si Si no nos hemos movido Todavía Bueno Esta se ha movido El punto ya no es seguro ¿Por qué? Si de hecho Todavía me parece El símbolo ahí Vale Fantástico Nos hemos movido Uno Y ya se han acojonado Pero bueno Ese tejado me gusta Supongo Aunque el acceso Parece un poco complicado Tal vez tardemos en llegar Me gustaría ver Qué hay por dentro De este edificio No vaya a ser No parece que haya nadie De todas formas No Te lo voy a jurar A lo mejor hay gente Comiendo en el restaurante Quién sabe No No parece que haya Vale Fantástico Vamos a vigilar esa puerta También He visto a alguien He visto a alguien ¿A quién has visto? ¿Dónde están? Ajá Una torreta Vale Tengo a los dos hackers Esto pinta bien M.A. Barracus Para acá mismo El francotirador De las pistolitas Desde aquí Me ve la torreta Interesante información Y por ahora Solamente hemos visto A la torreta Vamos para acá Quiero ver Todavía me sigue poniendo Que hay dos puntos de extracción Esto Porque no lo comprende Pero bueno Fabuloso Tiene que haber algo más Que la torreta Si el VIP está ahí No pueden andar los enemigos Muy lejos Me gustaría Ver si puedo Hacer que no me vea la torreta Ajá Ahí están Joder Como odio a los tíos voladores Bien Tíos voladores Podemos Intentar controlar La torreta Pero a la otra Se le da mejor controlar Aunque sabemos Que es mentira Porque falla De todas Todas Pero hay enemigos También hay algo Que hackear Me parece No había Estas cosas No suelen poder hackear No sé No debo verla realmente M.A. Oh mierda Podría subir al tejado Pero me verían Me gustaría quedarme por aquí Pero no sé si va a ser lo más sabio Y seguramente cruzar aquí la calle Me verían No pone que me fueran a ver Pero a veces si paso En una zona sin cobertura Me ven Llegar hasta aquí Sería muy arriesgado Tendría que quedarme aquí en la esquina Tira una granada Y empezar a desatar el infierno Pero ahora mismo No es el mejor Mejor momento Necesito a mi francotiradora En un sitio mejor Que ahora mismo sabemos Que es la que más La lía parda Y el sitio mejor Va a ser ahí Una pregunta Protocolo de control ¿Qué probabilidades tenemos? Creo que Se van a mover Estoy casi seguro De que este turno Se van a mover Intentaré colocar las tropas Pero seguramente se muevan Podemos desconectarla Con bastante facilidad Y entre los dos Podemos a lo mejor Controlarla Pero no en este turno Ni de coña Ojalá la animación Estaba tardada tanto tiempo Es ridículo Lo que corta el ritmo Del combate Vale Entonces Tú te vas a quedar aquí Donnie Darko Sabes que estás fatal ahí Tú aquí Slave Aquí Ahora sí que puedo Intentar piratear Anda mira Me dicen las ventajas Aquí ya A lo mejor Esto es algo por la O me lo llevan diciendo Todo el tiempo Y no me he enterado O Honestamente No me acuerdo Qué significa Ni anulación Ni hipnografía Así que voy a mirarlo Por si acaso Pero puedo controlar Ahora sí La cosa esa Lo cual también Sería una cosa buena Que hacer Seguramente no en este turno Tampoco Pero Pero tengo buenas Probabilidades de El soldado gana Inmunidad completa Los dos ataques siguientes Esto es mucho mejor Que reducir la voluntad De hecho pensaba Que lo de reducir la voluntad Salía siempre como primera ventaja Esta es buena Anulación es buena Cuando empiece la pelea Tomaré anulación Y pondré al tío ahí En medio del combate Que no le pueden dar Literalmente Dos ataques Solamente son dos ataques Pero es algo Bien Por ahora en guardia Y ahora tú eres El que la puedes liar Porque estás en una posición Regular Solamente Vas a tener que salir de ahí Pero para salir de ahí Vas a tener que descubrirte Porque vas a tener que abrir Las puertas Ojalá pudiera decirle Que siga esta ruta Sin tener que gastar Dos turnos También puedo infiltrarle Por aquí Que es lo peor que puede pasar Es el que tiene La incendiaria Este Y hay muchas paredes Entre medias Probablemente tengamos Que cooperar entre MA Y él Para que uno tire Una granada Y el otro Tire una incendiaria Pero me voy a quedar aquí Uh, disparo en cadena Que hacía Menos puntería Pero hago otro disparo Automáticamente Si doy Dos por uno Estentador De hecho No sé por qué No le he dado a Dejar a todos en guardia Y te voy a acordarme Hacer análisis alguna vez Por Dios Y este tiene fuego de cobertura ¿Se han movido? No se han movido Fantástico Si un hackeo sale bien Te descubren Por supuesto que no Te ha salido bien Manita sea Las desventajas Que te descubran Vale Pero tenemos que empezar A liar la parda Ya El problema es que Lo ideal sería Dejar la garnada incendiaria Donde están Inmediatamente Y como primer movimiento Dudo que lo pueda hacer Oh Tal vez pueda Y no romper la pared En este turno Pero tengo que dejar A todo el resto de gente En guardia La torreta La balear parda Y entonces Tendrán que entrar en acción Los hackers Lo malo es que No veo al volador Y el volador Es el que más Me toca las narices Bueno Tenemos plan De todas formas A ver Tú en guardia Tú en guardia ¿Qué cojones digo? Tú en cono Lo cual me vendría Mejor quitar esa pared Para que no se puedan proteger Y entonces Que el cono Sea más efectivo Probablemente No haga fuego Probablemente Haga Disparo de granada normal Con M.A. Para que se estrene Para romper esa pared El contador El contador no baja Hasta que no te descubren Los celos Es por un mod Si no estaría bajando Y no podría planificar una mierda Y tendría que ir a los locos Lo cual me parece una idiotez Muy grande Si no saben que estoy ¿Por qué coño van a matar al VIP O el VIP Se va a ir a su casa Si están muy bien En medio del parque Tirando desperdicios Tirando botellas Y Probablemente Intentando cazar palomas Con escopetas De estas de aire comprimido Seguramente Que es A lo que se dedica la gente Después del post apocalipsis Alienígena Este Mis hackers Están bien Para piratear Si hiciera falta Este está más o menos En posiciones Hora de tirar la granada Ahí vamos Triturado Eso me gusta verlo Y el que me toca los huevos Es el otro Hola Han visto al equipo A Bueno Aparte de él por lo menos Y se han inquietado Pero esta se ha inquietado más Emea quita No quieras mirar todo Lo que ocurre Creo que uno está muerto O casi muerto Ha reaccionado el otro antes De alguna forma El otro ha esquivado Vale Esto ha decidido que las animaciones Se han cortado entre medias Pero bueno Y esa torreta Me empieza a molestar Pero solamente con los dos francoteadores Hemos hecho bastantes estragos Ahora el otro granadero La posición que tiene ya no es tan buena Pero desde aquí probablemente flanquea Aunque a esos que vuelan No se les puede flanquear por magia Pero voy a probar mi nuevo ataque super guay Ataque super guay a la torreta No por dios Como tengo menos posibilidades De darle al alconte Que a la torreta Quien sabe También este disparo Tiene menos puntería Pero aún así Merece la pena intentarlo Si le doy 57% De hacer dos disparos En lugar de uno Buena No he roto la Por lo menos le ha aumentado la puntería Ahora tenemos una preocupación Me quedan dos soldados Y un arconte Y una torreta Hackear la torreta me gasta solamente un turno Digamos Con lo cual me queda otro turno Con la misma persona Para poder dispararle al arconte Lo cual es bueno Pero el otro tendrá que piratear La torreta Aunque seguramente Vaya solamente a desactivarla Mis coberturas son buenas No debería ser una gran preocupación La torreta Pero es una preocupación Pero el arconte lo es más Vamos a piratear Aún así El arconte no está tan muerto Como me gustaría Casi tiene que haberle tirado una granada Pero son muchas granadas que gastar La misión solamente es difícil No va a haber muchos enemigos Pero bueno Anulación Esto es mejor que hipnografía Tía Todas las veces Todas las putas veces Dios es que no lo intenta siquiera Te has fijado que tenías más pirateo Que la resistencia que te ponía la torre ¿No? Era un 80% Ni siquiera lo has intentado Siempre es la misma Oh bien Refuerzo De lo que estaba hablando yo precisamente Bien La estamos fastidiando Podría intentar gastar mi turno para controlar Pero no va a ocurrir Van a venir nuevos enemigos Necesito hacerle payo un payo un al bicho este Payo un payo un Puto rozando esquivar de los cojones No es tan cheto sin ira Ahora Podría intentar controlar la torreta Y eso me gasta solamente un turno Pero van a venir enemigos Me gustaría tener el control sobre esa torreta La otra opción sería la baliza de imitación De todas formas solo me gasta un turno esto De todas formas Solo me gasta un movimiento De dos movimientos que tengo Como no me he movido Intento piratear Intentaré piratear directamente No desactivar Aunque las posibilidades sean mínimas Este tío se le va más inspirado que a la otra Lo ves Ha llegado ligeramente más lejos No sé si hubiera salido la desconexión Siquiera tampoco Y ahora que se ha liado parda Probablemente No Es tontería Digo tirar el señuelo Pero los refuerzos este turno No hacen nada Literalmente vienen Saludan Se esconden Y ya está Pero tengo la torreta y un arconte El arconte va a ser el gran problema ¿Gasta los dos movimientos piratear? Vaya por Dios Vamos a sufrir un poco de daño del arconte Y a ver quién viene Ese tío quiere ser controlado Para que le traicionemos otra vez como a su amigo Viene a vengarse Alguno eventualmente se vengará Mis hackers no piratean nada Por Dios Ni aunque Ni aunque les paguen Esa queda en guardia Eso es malo para mis movimientos Y la torreta a ver qué hace ¡Ay! ¡Cono! Es verdad Que el cono se activa 800 millones de veces Por Dios Tenías 86% ¿Qué está pasando hoy? No os veo inspiraos Y ahora a Donnie Darko Le van a meter una hostia Pero de 8 de daño ¿Sabes? Sin cortarse ni un pelo ¡No vayas a por el mismo! ¡Oh my God! ¡No! ¡Ah! 0% de probabilidades de darle Claro Por supuesto ¡Ja! ¿Cómo iba diciendo? M.A. No sabe cómo abrirse paso dentro del equipo Ya está Nadie Ni unas palabras por el caído Le han hecho aquí la jugarreta mental Y aquí la gente pasa Como de la mierda Sin embargo me gustaría controlar cosas todavía Y tenía que haber tirado granadas Fíjate O el señuelo Aunque el señuelo cada vez pinta mejor Acerta un 0% Por supuesto Yo fallo un 86% Me parece normal Tenemos un problema Tenemos varios problemas siendo realistas De repente La hemos liado Puto Arconte Es que quitan un huevo Tengo que mejorar mis armaduras ya Ya va siendo hora Tenemos a un tonto en guardia El pirateo salió mal O sea que nadie es inmune a nada Porque un 80 y pico por ciento Era demasiado poco De repente he perdido La mitad de mis granadas Y el Arconte está en una posición buena Maldita sea Para no darle Y no puedo moverme de esta posición Porque el puto robot Me está jodiendo Tenemos que piratear Esta vez es la buena No La torreta me suda los cojones Prefiero el CM No te voy a mentir El CM lo quiero para mí Que está en guardia Y me está jodiendo El poderme mover Ahí hay más gente Oh mierda Hemos visto Cuando fallamos el pirateo De la cosa esa Con lucecitas Que teníamos un 80 y pico por ciento También ha alertado A toda la gente Para que sepa Donde estamos Y vengan hacia acá O sea que Tenemos un problema Vamos a ver Vamos a ver Si lo controlo Tengo que gastar Probablemente Siendo realistas Siendo optimistas Pero siendo realistas Para controlarlo Necesitaría poner A mis dos hacker A piratear a esto Son dos Que ya no pueden hacer Nada más Me quedan tres En el equipo MA tiene que tirar Una granada Para adentro Para el puto arconte Seguro Tres Que han hecho su movimiento Y el arconte No estaría muerto aún Y me queda Cuanta gente Y no tengo el cono Tendría que intentarlo Desactivar Para que por lo menos Sea una cosa Menos de la que preocuparse Y si lo controlo No gasto No gano No gano El control De esa unidad Todavía Y esos me van a ver Ya No puedo controlar Siquiera con el segundo Así que Realista De forma realista Tengo que intentar Desactivarlo Y punto pelota No hay más opción Generalmente Intentaría controlarlos Porque eventualmente Si sale bien Es una gran ventaja Pero tal y como están hoy Los ánimos De piratear Y todo eso No lo veo posible Hoy el código No nos está saliendo bien Por Dios No me hagas la de antes Venga Menos mal Mira Lo hubiera controlado Sea desgracia Manda huevos Por lo menos Es un problema Menos por ahora Durante dos turnos Solamente Pero por ahora Y ahora Me quedan cuatro unidades Probablemente A este sea el que mueva El último Necesitaría utilizar La paliza de imitación Muy probablemente Porque hay tres tontos Por arriba Y el objetivo Que tengo que pegar una paliza Hola ¿Quién eres? ¿Puedo ver cómo te llamas Y eso? ¿No? Vale Veamos El arconte Básicamente La prioridad ahora mismo Es el arconte Ahora una granada bien tirada Ahí puede Puede ser un bonito regalo De navidad Y ahora ya no tenemos Al tío vigilándonos Me parece que esto Merece demasiado la pena Necesito ver a mis francotiradores Que tal se las pueden apañar Con el arconte Pero no sé si lo voy a ver ¿Arconte? ¿Arconte? Tú no arconte Tú sí arconte 100% Hablemos de ojo Hablemos de ojo de lince Al arconte Por favor 86 Pero es una muerte segura Sí Le da Claro De la otra forma ¿Cuánto daño quito? ¿Por qué me recolocas las unidades Como te va saliendo a ti De las narices? 6 a 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hay que pensar siempre en el mínimo O no Porque si se queda uno de vida Una granada normal No tirada por MA Lo mata Merece la pena 6 Por supuesto Siempre quitamos el mínimo Siempre, siempre, siempre Y ahora MA puede tener una granada ahí Para todos Que por lo menos Quitemos defensas Y bajemos los ánimos En general Y toquemos un poco las narices Siempre que esto quiera Sé que hay un píxel Lo he visto antes Dame el píxel Busca el píxel, chico Busca Me puedo acercar un poco más También, ¿sabes? O sea Nada me impide acercarme un poco más Salvo el arconte Y que Y el hecho de que esa gente En el futuro se va a mover No Creo que mi disposición es buena Tal y como está ahora mismo ¿Dónde está el píxel? Busca el píxel Ahí está el píxel ¿Ves? Si lo buscas lo encuentras El coche se va a explotar Ah, crítico con las granadas Es una ventaja que nunca me acuerdo Que tengo y me encanta Y ahora podemos tirarle Con la pistolita De forma súper insultante Al arconte Desde aquí espero verle bien Problema que tenemos De venir a esta posición Que luego la gente va a venir a por mí Voy a tener que tirar la baliza de imitación Es inevitable Es totalmente inevitable Manos relámpago Al arconte Que por supuesto no vemos Pese a que el juego me decía que sí Porque no lo vemos definitivamente Gracias juego Pues manos relámpago a otro A la torreta es una pérdida de disparo Al lancero de los cojones Wow Ha sido crítico Mira la pistolita De repente quita vida Y supongo que quedarnos en guardia Con la pistolita Para que el tonto nabo Que tendrá que salir de su escondita Le disparemos De todas formas es inevitable Voy a tener que utilizar La baliza de imitación No hay más vuelta de hoja Tampoco esperaba hacer milagros En este turno Pero si la gente hubiera acertado Algunas de las cosas que han fallado Hubiera estado bien Hubiera sido un detalle Ahí me parece suficientemente lejos Y que el arconte tenga que ir a por él Y salga de su escondita Y le dispare el tío con la pistola Puto arconte macho Y ahora veremos a los tres de atrás Y se va a liar la de Dios es Cristo ¡Arconte! Está en tu cara tío Buen trabajo Si es que lo sabía Eso es media vida del cebo fuera Siete Porque por qué no Más de media vida La torreta payun payun Es daño garantizado Le van a dar sí o sí Pero me he quitado dos enemigos de eso Me queda el soldado normal Que es el que menos miedo me da Y tiene un otro ¡Oh! El arconte se ha quedado al lado del coche explosivo ¡Joder! No falléis ninguna No vaya a ser Y ahora hay que preocuparnos por el robot Pero el arconte se ha metido donde no le llamaban Es que no van a fallar una Tengo el botiquín Lo voy a tener que utilizar El caso es que los tres de atrás No parecen haberme visto De alguna forma No sé cómo yo a ellos sí Pero bueno Y ahora En el siguiente turno Se va a despertar el robot Y no creo que aprecie El hecho de que lo hayamos disparado Así que un ojo de lince ¿A quién se lo podemos meter? Al cm pesado No hay No hay que pensar mucho Esto va dedicado de mil amores ¡Guau! ¡Qué hostia mamá! Y tenemos que subir al tejado Porque la francotiradora Necesita estar en el tejado ese Pronto ya Y M.A. Me parece que tenemos que tirar otra granada aquí A los dos Para quitar un poco más de armadura La cosa de quitar armadura No me quedan granadas Es cierto Mierda ¿Cuáles son nuestras opciones? Sí Tío Te ha dado por los críticos hoy No me quejo Fíjate que bien No contaba con eso Y ahora una granada de mierda Debería deshacerse del tonto del nabo ese ¿Verdad? Y llegamos por los pelos Yo no me pienso arriesgar Que ya me he arriesgado bastante Y ha salido bastante parda Realmente no me he arriesgado mucho Pero ha salido todo mal Le ha matado de un cabezazo la granada Le ha intentado dar de la cabeza Y se ha dislocado el cuello Bien Pues a quedarnos en guardia M.A. ¿Qué opinas de subirte al tejado aquí? Uh, voy a ver cosas ¿Verdad? Técnicamente aún no había visto a esos Uf, menos mal Lo he pensado un poco tarde Y si pudiera curar Curaría Pero no voy a poder Vale, venga Te voy a curar En el siguiente turno curo Pero técnicamente no me han visto Y deberían haberme visto Pero no A ver Lo bueno Aunque todavía no sé por qué me siguen diciendo Que la salida está por... ¡Hola! Vaya Es una trampa Los turnos van a empezar a escasear Tengo que empezar a ir a por la... A por el rehén Qué lástima Que granada tienen ahí Veamos Vamos a curar Espera No tengo cono Vale Recarguemos El siguiente turno tendré cono M.A. Te vas a tener que quitar de ahí Estás ocupando un espacio Bastante Reservado Bastante bueno Ese sí Tal vez te venga bien Pero no tienes hernadas No hemos visto nada Fabuloso Emily Blunt Acércate ahí Lástima que no pueda dejarla en posición este turno Para poder disparar al siguiente Pero bueno Tengo que acercarme No hay más vuelta de hoja Puedo matar al VIP Pero supone que es mejor no matarlo Por algún motivo, ¿no? Aunque tal vez lo mate Sí, no sé por qué me explicas esto Bien Me ha anticipado mucho Yo creo yo Los disparos no son malos Pero quedarme en guardia con este va a ser mejor A ver No, vigilancia larga no Ha sido un fallo Ah, esto es el tío que está escondido No, deberíamos tener un 81% si está escondiendo la cabeza Pero bueno 68 solamente, ¿verdad? No tengo manos relámpago Tendré que quedarme en vigilancia larga también Estos porcentajes no son buenos Necesito que la gente se mueva O sacarlos con una granada Que no tengo Sé que este va a venir corriendo hacia mí como los locos Es ese que quiere poner escudo y no lo aprecio Pero no me quedan granadas útiles Estoy demasiado cerca Tengo que irme para atrás El coche este está ya explotado Así que nada Vamos a sufrir algún daño Pero el siguiente turno están todos muertos MA, quédate en guardia No debe tener muy buena puntería MA Y no tiene la ventaja de marcar a la gente que lástima Reacciono a esas cosas Aunque reacciono mal Él ha fallado, ha disparado Me ha marcado 65 Mierda, todos van a fallar Todos van a fallar 73 Y como me lo stuné me cago en su padre ¡Desangrándose! ¡Es la médico! ¡Oh, venga ya! ¿A quién disparas? ¡Wow! Es la primera que se desangra Fíjate cosas Joder La misión difícil solamente Ahora tengo que matar al tonto del escudo ¿Cómo podéis fallar todos los putos disparos? ¡Pero todos! No habéis acertado a nadie en este turno Ya no podré recibir la curación Que tanto me gustaría ¿Puedo evitar que se desangren Si no eres médico? Sospecho que no Ahora tú te mereces morir muy mucho Pero por si acaso Como tienes robot Por si acaso Lo mataré con algún otro Emea está perdiendo el tiempo Solo me quedan estos Joder Ahí no me quedan balas Tengo que dispararle con pistola obligatoriamente Y no me quedan manos relámpagos Joder Voy a tener que malgastar a Emili Blanc para esto O para dispararle al tío que está a tomar por culo Mierda Piensa Esos dos están muy cerca el uno del otro Un cono tal vez les vea Para cuando se tengan que mover de ahí Pero bueno No tengo prisa para tener que revivir al tío este Voy a recargar Y luego dispararé con la pistolita Para asegurar la muerte Tengo 50% de crítico Pero no le voy a quitar mucho ¿Y tú cuánto le vas a quitar? 40% de crítico Merece la pena intentarlo Así se muere Y el otro se puede quedar en guardia ¡Uy! Ha soltado cosas ¡Qué bien! Agilidad avanzada Media telescópica avanzada Me da siempre lo mismo yo creo Deja el cadáver de la otra Por Dios Qué falta de respeto Si podía terminar la misión en tres turnos Que no va a ocurrir Porque vemos que hay dos mutones más por ahí alante Podríamos hacer algo ¿Qué tal ves a esta gente? De ninguna forma Qué mal gasto de cono Por Dios No dispares desde ahí Veste a tu puta casa Por supuesto Crítico ¿Qué porcentaje había? Me lo he perdido Le he quitado la cobertura por lo menos Cosa que no me vale para nada No tienes que matar a todos Pero tengo que llegar A donde tengo que ir Te lo puedes tú de creer Esta es la cobertura de la muerte No puedo ir para allá Solo 70 y pico por ciento ¿En serio? Recuperaré las cosas que ha perdido El otro Puedo llevar unidad Pero evidentemente no puedo reanimarles He perdido a mis dos putos hackers Hay que recuperar a Nicolas Cage Pero ya la fiesta La ha durado bastante me parece Pistolita Menos críticos que mete Pero se protege un huevo La primera vez me lo creo que me disparen Con la mierda de marcar Pero la segunda vez no ha marcado una mierda El hijo puta ese La estamos liando Pardísima Tenía que haber empezado por aquí Pero me queda el tonto vivo A ver Tengo la pistola buena Creo que merece la pena Coger una cobertura Coger una posición mejor Y matarle Al fin y al cabo atravieso Dispara con la pistola Necesito ver cosas Dime que con la pistola Tienes La ventaja de muerte Desde las alturas Y puedo dispararle al otro Por lo menos Dime que puedo disparar otra vez No puedo disparar otra vez Que lástima A ver que va a hacer este ahora Me ha marcado Venga 500 Ah menos mal No puedo curar la mierda De la gente desangrándose Tengo que recargar No me puedo mover de aquí entonces Nah es tontería No lo intentes Es una pérdida de tiempo Hola Tú te vas a morir Pero mucho mucho 9 Razonablemente muerto Podrías estar más muerto Pero Algo es algo Ahora Sabes que no se va a arriesgar A matarte Yo Tengo una granada Y puede que destruya A tu hija puta Como se llame Ven aquí Desgraciado Te vas a morir también Voy a reventar el coche Esa tía a darla por muerta ya Que le follen Tonto muerto Y la otra también Te va a capturar Tu padre Mira la que nos has liado En un momento De verdad No No es ahí donde quería ir Porque has Supuesto que quería ir ahí Quería ir ahí Pero bueno Da lo mismo ¿Ves? Tía muerta Misión Cumplida Mierda Refuerzos Vamos a ver Vamos a llevarnos bien Como cojones Hemos llegado a esta situación Y sé que hay mutones Por ahí arriba Y vienen los putos refuerzos ¿Dónde está La de huir? Vámonos Que le den por culo Esta gente No nos quiere bien Necesito ver Necesito ver Que hay por aquí Que no me fío Uh Humanos Morirán por El crimen De ser humanos Sabes que voy a recargar Que nunca se sabe Cuando tenemos que utilizar Un cono Tenemos que irnos No tenemos ni siquiera Tiempo para quedarnos A charlar A mi me encantaría Pero Me reclaman Por otro sitio Que le follan A los mutones Que hay por ahí No seré yo Quien les moleste Tienen sus cosas que hacer Y ahora vienen Los otros tres tontos Por al lado Un CM Que no puedo controlar Y errores gráficos Me están vigilando Todo el edificio De huir Pero están lejos Pero automáticamente Saben que estoy aquí Porque han venido Como refuerzos Tengo que contrarrestar La ventaja De los refuerzos Los refuerzos Son unos hijos De perra Hablemos De huir Como un cobarde Podemos huir En el segundo movimiento Pero me quedan Dos turnos Así que esta es Mi última oportunidad Para irme de aquí Veamos Están ¿Qué cojones Hay un arconte ahí? Oh mierda Los grupo este De aquí arriba Hay que sobrevivir Un turno Y estos van a venir Hacia mí Por supuesto Que van a venir Hacia mí Hijos de puta Aquí tengo que poner A mi francotiradora Esos cabrones Tienen granadas Hay alguna ruta alternativa Para subir Esta de aquí Esta me viene bien Esta me viene cojonuda Una lástima por el tío de las pistolas Pero lo va a pasar mal Pero voy a utilizar mi ruta alternativa Para irme Porque por ahí Llego Solo por si acaso Recortemos en cuadraos Lo siento amigo Pero nos vamos Ese humano no se ha movido ¿Por qué no se ha movido? No seas un hijo de puta Hola arconte Dime que no vas a llegar A atacar en este turno Vas a disparar ¿A qué vas a disparar? Se ha quedado en guardia Mierda Se ha quedado en guardia No llegas No tires granada Eso Quedaos en guardia Quedaos todo lo en guardia Que queráis Ese no se ha quedado en guardia Me está Creo que me está Joder Creo que me está manteniendo en el sitio El hijo de perra Bueno Vamos a jugárnoslo todo a una carta Como siempre Puedo llegar con los dos de atrás Eso no es ningún problema Ahora Y esta es la parte entretenida Me están conteniendo Y hay dos tíos en guardia Tengo que esquivar Tres disparos de reacción Tres Disparos de reacción Para que sobreviva YOLO Tres disparos de reacción Uno Siete Por supuesto El mismo daño que me deas cuerpo a cuerpo campeón Y cuatro Ahí están Todos los disparos Como que pánico Tenía que haber hecho esto lo último ¿Quién pánico? ¿El muerto entra en pánico? Si tú lo dices Aquí no hay nada que ver ¿Qué hemos visto? MA ¿Qué coño has visto? ¿Hay alguien en guardia que te vaya a disparar desde a tomar por culo? ¿Hola? MA Vale Oye, no le prendas fuego a la cosa de subir Que tengo que subir por ahí ahora con la francotiradora Bien Todo ha salido estupendo Misión Cumplida Oh, va a ser pantalla de resultado Va a ser bien, ¿a que sí? Buen trabajo equipo Vámonos de aquí Misión cumplida Podéis ir yendo a la mierda Un momento ¿No está muerto? Está muerta Está definitivamente muerta ¿Estás muerta? Está muerta Menas 1-5 Estado confirmado Misión cumplida Flojo Regular Zico Digamos Necesitábamos una renovación de personal Pienso yo Uh, esta gente levanta una depresión de las gordas Estas son las historias para contar en el bar cojonudas Cuando nos hicieron la emboscada del copón Y murió absolutamente todo el mundo Que no se viaja en el tiempo más, copón Se nos acabó el cupo de viajes en el tiempo Misión cumplida Hecho Hecho Había que matar o capturar a la tía esa La hemos matado Pues bien Flojo Pero bien La tía está bien muerta Igual que cuatro de mis soldados Para ser honestos No eran Los mejores mejores Pero al tío de la pistola Le compré una pistola nueva Puesta para él Bueno Hablemos de recambios Las siguientes misiones van a ser chungas Porque voy a tener que utilizar muchos secundarios Eso no ha ido muy bien comandante Debemos analizar nuestras tácticas y mejorar el equipo Lo que haga falta Los dos hackers no se merecen foto ¿Por qué? De verdad Ya sé que no hackearon una cosa bien en su puta vida Por eso es por lo que estamos en esta situación Pero Pero aún así Es una un poco falta de respeto ¿no? O sea La gente mató cosas y todo Y más gente que entrar en pánico Gabriela Rivera ha muerto Bien por ella No voy a revisar nada Dame los cuartos Los cuartos Bien ¿Qué hemos perdido? Armas personalizadas Creo que tenía un par Creo que Oye ¿Tendrán foto en el homenaje siquiera? ¡No! No Nunca Ah mira Aquí sí que tienen foto Menos mal Santo Dios Necesito las granadas chetas Ya Pero ya Por lo menos sigo teniendo a Kim Jong-un Sigo teniendo a Morgan Freeman El otro está entrenando Neo va a tener que participar En las siguientes batallas yo creo Me faltan hackers No tengo ningún hacker de repuesto Tengo a un hacker de repuesto Tengo a A Murdock Es lo único Pero se ha liado pardísima Es un momento tan bueno como cualquier otro Para guardar partidas por cierto Guardar Fabuloso Confirmado Todos muertos Los enemigos han acertado Todos los 50 y 40 y pico por ciento Y yo he fallado todos los 80 ¿Qué había? ¿Qué cosas? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Solo me pasan a mí esas cosas Pero bueno Tenía que haberle tirado una granada al puto Arconte Fíjate qué cosas Por no tirarle una granada al puto Arconte Ha escalado la cosa Magníficamente bien Estupenda me atrevería a decir Tú no Cúrate Todo lo que quieras Benedict Cumberbatch Cuídame a los heridos que hay muchos Bueno 0% Pero también es un error gráfico Seguramente no era un 0% De verdad Pero vamos a suponer que sí Y el juego usa chetos Nada más que contra mí Otra gente seguro que esas cosas le salen bien Vamos a seguir golizmeando Si es que no hay nada más que hacer Salvo coger suministros Espérate ahora tengo dinero y tengo datos Y aquí hay suministros Ya Todos los suministros Dame todos los cuartos Que dentro de dos días tenemos fiesta Para celebrar la muerte de Como se llamaran la gente sin fotos